Se inicia ya el noveno día del juicio contra Derek Medina. Hoy la defensa quería demostrar una vez más que su cliente actuó en defensa propia cuando le disparó a su esposa. Vamos a pasar directamente con Gina Romero que estuvo en la corte. Gracias y muy buenas tardes. Hoy por primera vez la defensa de Derek Medina utilizó el término de esposo abusado porque su objetivo es demostrarle al jurado que él era víctima de violencia doméstica y que se vio obligado a dispararle a su esposa en defensa propia. Comenzó la tercera semana del juicio que enfrenta Derek Medina, conocido como el asesino del Facebook. Hoy en la corte criminal de Miami-Dade, un oficial de Miami-Dade narró cómo Medina llegó hasta el departamento de la policía el día en que Jennifer Alfonso recibió ocho impactos de bala y su fotografía fue publicada en la página social. El hombre llegó a la estación y dijo que acababa de matar a su esposa. Él informó que después de un argumento con su esposa, la discusión se incrementó. Ella sacó un cuchillo y él un arma y le disparó. Fue el testimonio del detective José López. El policía de Miami-Dade también afirmó que según el testimonio del acusado, él pudo quitarle el cuchillo a su esposa y ella continuó empujándolo y le disparó. La fiscalía alega que el presunto homicidio fue premeditado, mientras que los abogados del acusado quieren demostrar a través de las sombras del video que la víctima estaba en una posición agresiva cuando Derek se vio obligado a dispararle. Usted vio que habían sombras en el video, preguntó el abogado de la defensa y el detective respondió que no. Y nuevamente se le preguntó que si habían analizado las sombras y el policía respondió que no. El testimonio de un experto en criminología presentado por la defensa no pudo comparecer en la corte por cuestiones de salud y este explicará otro día si lo permite la jueza las presuntas sombras que se observan en el video de seguridad. La semana pasada, una amiga de la víctima declaró que Jennifer le dijo que quería arrancarle la cara a su esposo y que sentía que iba a explotar. La defensa quiere demostrar a través de las sombras del video que Jennifer se encontraba en una posición defensiva, algo que contradice la fiscalía, asegurando que ella se encontraba arrodillada cuando su esposo le disparó. Para América Noticias les informó Gina Romero.